¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí es Dante1008. ¿Cómo está mi pana? Hoy tengo un nuevo video, muchachos, hablando sobre las armas que están en meta después de la actualización y cuáles son las que deben usar, que los estoy preparando. Así que, muchachos, quédense pendientes del canal, denle a la campanita para que se queden y puedan ver cuáles son las armas que están en meta últimamente. Y hoy les traigo un gameplay jugando con esta arma que está brutal, que va súper bien y que se las recomiendo un montón, que es este combito que está acá, que es la Holger 26, que es la Holger, que es una Light Machine Gun y la Ram 9, que es el nuevo subfusil, que muchachos, la está partiendo, tiene muy buena movilidad y mata demasiado bien de cerca, lo van a ver ahorita en el gameplay. Les tengo aquí estas dos armas que están acá. También este es el primer gameplay, muchachos, con el nuevo camuflaje, que es el camuflaje que saqué, que está acá, que está súper cool. Y les tengo aquí con el nuevo pase de batalla también la esquina. Ok, esta es la clase de la Holger, muchachos. Tenemos el cañón, le vamos a poner el cañón de fábrica Holger, que es el único que le da velocidad de la bala, control de retroceso y control de retroceso del arma. Luego nos vamos por el silenciador BT-7 Spitfire. Nos vamos con la empuñadura pesada Bruen. Luego, esta arma viene con 40 balas o 100 balas. Y de serie viene con 60. Quédense con las 60, muchachos, no tienen que ponerle balas, va súper bien. Y acá viene el caso. Esta arma, lastimosamente, no tiene culatas tan buenas. Entonces, la verdad, no le pongan culatas porque no va para nada bien. Mejor pónganle una empuñadura trasera, que esta sí le va a dar bastante ayuda de retroceso. Como por ejemplo, esta empuñadura MORT-20, que le da resistencia de estrenimiento, amputar y móvil, control de retroceso del arma y control de retroceso. Va súper bien, muchachos. Va mucho mejor porque la estuve testeando con culata y sin culata. Y con esta, muchachos, es que va súper bien. De verdad, se la recomiendo bastante. Y con esta arma también gané mi primera ranker en la islita, en Fortune's Kid. Y estaba usando este combo que está acá, que es la rank y la holger. Muchachos, va increíble. Pruébala. Hice 13 kills en esa ranker y me subieron a plata 1. Va súper bien. Esto va a ser un combo que se va a poner mucho de moda, se van a acordar de mí. Y, muchachos, vamos con la clase de la rank. Esta es la clase de la rank, muchachos. Pero, pues, esta arma va súper bien. Si le ponemos este cañón, porque viene con el silenciador incluido y es indecretable ante radar. Va muy bien, se la recomiendo. Y le da bastante movilidad, que es lo importante. Los otros cañones, este es para algo como más a media distancia. Pero, va también bien, se la recomiendo. Pero, si quieren moverse mucho más rápido, este es el que de verdad va de cerca, va brutal. Estos dos, la verdad, no son tan buenos, la verdad. Y luego, vamos con el tope de mano de R6. ¿Qué es lo que hace este tope de mano? Le va a dar velocidad al caminar apuntando, velocidad al apuntar con la mira, velocidad al sprintar y disparar y velocidad de movimiento. Así que, este es el que va súper bien. Hace que el arma se mueva, te puedas mucho más rápido con el arma. Luego, nos vamos a ir con la culata, almohadilla de culata ultra ligera. Esta le da velocidad de movimiento, velocidad de sprint y velocidad al apuntar. Luego, nos vamos con el peiner Recon. Este, de igual manera, le da velocidad al sprintar. Le da estabilidad al apuntar y disparar. Y estabilidad al apuntar con la mira. Súper importante. Y, por último, nos vamos con las 40 balas, muchachos. Porque esta arma dispara muy rápido y se esfuma las balas. Así que, pónganle 50 balas porque va súper bien. Y, bueno, aquí estoy usando la skin del Black Cell. Que es increíble esta skin. Porque cuando mata a alguien, convierte el esqueleto en oro. Y, les voy a dejar el gameplay de cuando gané la partida de Ranker. Lo malo de este gameplay, bueno, no es lo malo. Sino que, en este gameplay, comenzar a acabar tarde. Entonces, ya les grabo el final de la partida. Pero, después de esa victoria, estuve otros clips con esta arma y la Holger. Para que los vean, quédense hasta el final. Por favor, mis padres, suscríbanse al canal. Ya estamos a punto de llegar a mil suscriptores. Y va súper bien. Le estamos dando increíble. Me gusta mucho que les guste mi contenido. Y que estén aquí conmigo. Síganme viendo. Vamos a ir poco a poco. Seguiré subiendo armas. Y estoy preparando unas clases con la SB, la AR. Y con el subfusil AMR-9. Que va súper bien también. Ya aquí les estoy editando el video mientras estoy grabando esto. Y, muchachos, espero que les guste bastante. Y nos vemos en la próxima. Aquí, disfruten el gameplay. Suscríbanse a mi canal. Y no olviden darle like. A la derecha, a la derecha. No. Hay dos ahí. Uno, uno. Perdón, era uno, era uno. Dos, dos. No, mentira. Dos. Sí, dos, dos. A la derecha, a la derechita. Estamos entre los 10 primeros. Hay que seguir así. Advertencia, resurgimiento ya no está activo. Estás muteado, marico. Nada, hijo marico. Que arrechera, huevón. Es rata muteado, huevón. El gas se está aproximando. Buena, buena, antes. Buena, antes, buena. Llegamos con Dante, llegamos con Dante. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. A ver, rico, está roto, está roto ahí. Oh, oh, oh. Buena, buena, buena. Mueve, mueve, mueve. No tengo bar, no tengo chadeco, marico. Tengo otro lado, tengo otro lado. Solo queda uno, solo queda uno. Ya, solo queda uno, solo queda uno. Espérense. Buena, bueno. Buena, bueno. Buena, viste, yo les dije que íbamos a matar mieda. Ah, huevona. No, da. Buena partida, Dante. Gracias, vos. Vamos al camino, engancharse y esperen Buena, buena, si, sistema, la tengo 12 No, no, jugo bien, jugo bien, jugo en equipo Marico, yo siempre juego en equipo Entrada detectada, señal codificada confirmada Enemigo entrando en el área La misión es decodificar la señal causando el mayor daño posible a pelotones enemigos Era uno de negro, ¿verdad? Sí Mira, el tenés uno, el tenés uno, marico Cuarto, luego, luego Buena, buena, buena Ah, marico, me bajé con él Cuarto, igual Buena, buena, buena Tiene un ataque de mortero aliado Vamos a la zona, segura Mames, me equivocó Yo estoy aquí ¿Oye qué? No Buenas, Saitama Tomamos la delantera en las bajas, pelotón Sigamos así Si, me mató a todos en mi espalda. Si, estuvo tenso. Guardián hostil fue desplegado. Pero quedan dos más por ahí que están hablando. No, yo no los escucho, marico. Va una entrega de armamento hacia ti. Guardián hostil activado. Míralo, míralo aquí. Ahí va, ahí va. ¡Mierda! ¡Baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. La miguel está más arriba. Vamos a salir contigo. Está por ahí, contigo, contigo. Yo no voy a estar chacera. ¡Mira! ¡Mira! Cuando sí. Cuando se . Cuando se . Si, si, si. Atrás, atrás. Sondeo, sondeo, sondeo Pero no, que mentira, oh shit Tones siguen activos en la zona Nadie, bitch